La potencia militar más grande en la historia de la humanidad, la potencia económica más grande en la historia de la humanidad, no tiene capacidad para darle respuesta a sus propios ciudadanos en las grandes ciudades de los Estados Unidos. En donde faltan camas y faltan instrumentos médicos, simplemente porque el servicio de salud no llega al pueblo. Claro, hay grandes hospitales, pero ¿quién puede ir a pagar el servicio a un hospital privado, a un país desarrollado o a un país en desarrollo? El mundo ha quedado descarnado con esta pandemia.